¿Sabías que el volcán Popocatépetl con una altura de 5.426 metros está activo desde 1994? Pero desde hace unos días se han disparado las alarmas por su actividad creciente. Son cientos de explosiones en más de 40 horas ininterrumpidas. Recuerda que el nivel amarillo fase 3 indica estado de alerta, pero no es un llamado a evacuar, sino un llamado a prepararse para una posible evacuación. El nivel rojo indica peligro y debes estar listo para evacuar si vives en poblaciones cercanas al volcán. ¡Gracias!